Música Muy queridos amigos Tenemos que referirnos a un problema que aparentemente no es nuestro sino del vecindario Lo que ocurre es que cuando se quema la casa del vecino es preciso tratar de proteger la propia Y Venezuela es un país en llamas, en ruinas, un barco que definitivamente naufragó No que está en peligro, naufragó Las últimas noticias de Venezuela no pueden ser peores, no lo pueden ser Venezuela no está al borde del colapso, Venezuela colapsó Ya entidades internacionales como la John Hopkins y Human Rights Watch Están diciendo que Venezuela va a ser el nuevo foco del coronavirus para América Que lo es, pero que no se sabe porque no hay cifras, porque allá todo es opaco Todo está silenciado por esa capa de mentiras de las que se basan o en las que se basan todos los absolutismos para gobernar ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela era el más grande productor de petróleo de toda América Y acontece que ese petróleo se acabó De 3.400.000 o 3.200.000 hay cifras dispares de barriles que producía por día Venezuela Está produciendo cerca de 600 o 650.000 barriles Si a eso se descuenta el petróleo que es necesario guardar para el consumo interno Venezuela prácticamente no tiene que exportar Pero además, el petróleo que exporta lo tiene comprometido y está pignorado Total, Venezuela no tiene nada para exportar en materia de petróleo Y el petróleo era más del 95% de las exportaciones de Venezuela Total, Venezuela no tiene que exportar Y si no tiene que exportar, el panorama se complica cuando se ve que tampoco produce nada El campo venezolano, que mal que bien le daba de comer a los venezolanos, se arruinó Con una reforma agraria como las que nos quieren imponer en Colombia Y que condujeron a que finalmente no hubiera producción agropecuaria en ese país Pero algo peor La poca producción agropecuaria que tiene Venezuela todavía Remanente de lo que fue la producción anterior a esta crisis A este robo continuado al que fue sometido el país Algo produce, pero eso que produce no puede llegar a los centros de consumo Porque valga los dios Venezuela no tiene gasolina ¿Por qué? Siendo el país con mayores reservas petroleras del mundo Tal vez comparable solamente con Arabia Saudita Y siendo uno de los mayores productores de crudo del mundo Venezuela dejó acabar las refinerías Porque al país se lo robaron, se lo robaron íntegro Entonces Venezuela no produce gasolina Y la está importando, sacrificando lo último que le queda Que son unos lingotes de oro Que reposaban en bancos internacionales Que Chávez se trajo a Venezuela Con qué boato, con qué despliegue de publicidad Para hablar de la soberanía monetaria de Venezuela Están saliendo de los últimos lingotes que les quedan Y se los han entregado a Irán para que Irán le mande Unos buques cargados con gasolina Vaya uno a ceder ¿Cuándo llegan esos buques? Parece que de cinco llegaron dos ¿Y cómo se van a manejar para abastecer durante unos días A una Venezuela que tampoco tiene gasolina? No tiene gasolina No tiene petróleo para exportar Pero además no tiene agua Venezuela no tiene agua Ya habíamos visto hace tiempo lo que fue La gran catástrofe de la central hidroeléctrica más grande Que tiene Venezuela y de uno de los reservores más importantes de América Pues eso se acabó Y se acabó Porque no tiene turbinas Porque se acabaron Porque explotaron Y no tiene cómo importarlas Los venezolanos no tienen agua para beber Y no tienen energía eléctrica Por la misma razón En Venezuela llega energía eléctrica Por algunas horas De algunos días de la semana Solamente a Caracas El resto de Venezuela No tiene energía eléctrica Entonces vamos Con que no tiene petróleo para exportar Que era lo único que exportaba No tiene gasolina Porque se le acabaron las refinerías Y lo último que pudo comprar en gasolina Lo está pagando con los lingotes de oro remanentes De las reservas internacionales que tenía Venezuela No tiene agua No tiene energía eléctrica No tiene producción agropecuaria No tiene producción industrial Eso se acabó hace mucho tiempo en Venezuela La crisis industrial de Venezuela es pavorosa Entonces uno se pregunta ¿Qué tiene Venezuela y cómo viven los venezolanos? Pues viven como viven Si se enferman Se tienen que morir sin recursos Porque no hay sistema hospitalario en Venezuela Y eso es lo que está llevando a la John Hopkins Y a Human Rights Watch A decir que Venezuela Es una bomba de coronavirus Próxima a explotar Porque no es que tenga poco coronavirus Como dice Maduro Si no es que el mucho que tienen No está siendo revisado por nadie Porque no tiene medios Para hacer Ni lo que llaman los tamizajes Ni las pruebas Para comprobar que la gente Tenga o no tenga coronavirus Que además Poco se saca la gente Con asistir a unos hospitales Que ya se sabe No tienen agua Para que los médicos Se laven las manos Y no tienen detergentes Y no tienen detergentes No tienen jabones Para limpiar los utensilios El cirujano que quiere tratar de hacer alguna cosa Viene con una garrafa de agua de su casa Vaya a saber que pureza tiene Para limpiar el bisturí Esto es de nunca acabar Pero es además inimaginable ¿Qué va a ocurrir en Venezuela? Señores Lo que va a ocurrir en Venezuela Está ocurriendo en este momento Eso no es cosa del futuro No es una probabilidad ¿Y qué va a suceder? Que los venezolanos Que ya están aquí En cerca de 2 millones Algunos se regresaron Algunos poquísimos Se regresaron a Venezuela Cuando comprobaron Que aquí no había trabajo O que por lo menos Ellos no tenían ganas de trabajar Ahí tenemos el problema cafetero En Colombia en este momento En que hay café Hay relativamente un buen precio Para el café Pero no hay quien lo recoja Los venezolanos Estuvieron un tiempo Recogiendo café Pero parece que ya se aburrieron Y algunos Algunos Muy pocos Prefirieron regresar a Venezuela Señores Esa es una caldera Que está estallando No que va a estallar Está en pleno estallido ¿Qué va a ocurrir? Que es un país Que nos estalla En las manos a nosotros No hemos contado Entre nuestras desventuras Entre nuestros problemas Entre nuestros peligros El que representa Venezuela La casa vecina Que se está incendiando Por todos los costados Y no hay nada que hacer Porque los Estados Unidos No intervienen Europa no interviene Nadie interviene Los del extremo Oriente comunista Hágame el favor Corea del Norte Irán Mandan declaraciones Y mandan terroristas Y no puede mandar Nada más a Venezuela Un país que explotó No es que va a explotar No es que está en peligro Señores Venezuela es una casa Que arde por todos los costados Y es la casa vecina Colombia Tendrá que defenderse Nos preguntamos ¿Cómo? ¿Alguien está pensando En el tema de Venezuela? Es que hay una cancillería Que esté dedicada A mostrarnos ese peligro Peligro inminente Peligro real Peligro que no se puede postergar Porque Venezuela Señores No está en vísperas De una crisis Está en la mitad De una crisis En la mitad De un incendio Está sufriendo Una explosión Por todos los costados Que llegará Indefectiblemente A Colombia Como si algo Nos faltara A Colombia . ¿Cómo? El El La 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 Gracias.